El Ministerio de Gobernación, a través de la Academia Nacional de Bomberos Unidos, dio inicio al curso de rescate con canino, impartido por Bomberos para el Mundo de España. Bien, Bomberos Unidos de Nicaragua, el Ministerio de Gobernación, gracias a este modelo de la cooperación que tenemos hoy de Bomberos para el Mundo de España, viene a fortalecer este modelo de Bomberos Unidos de Nicaragua en la técnica sinófila, que es la técnica guía canino. El canino, donde día a día, constantemente, Bomberos Unidos de Nicaragua se vive capacitando, vive entrenando para aquellas situaciones donde tengamos que salvaguardar la vida de una persona, ya sea por un evento natural, algún espacio confinado, donde las personas queden atrapadas, muy importante en estos desastres que en cualquier momento vive el mundo. En este ejercicio, los bomberos aprenderán a implementar diferentes técnicas en el rescate de personas a través de la ayuda con los caninos. Lo que pretendemos con esta formación que vamos a impartir, pues, fortalecer a la unidad canina de rescate, tanto de la dirección como crear las unidades caninas, tanto de la asociación como del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Lo que permite, fundamentalmente, es estar preparado para un eventual terremoto y tener ejemplares caninos en el método Alcón, que actualmente es lo más eficaz que existe, para poder localizar a personas sepultadas con vida. Este tipo de cursos viene a respaldar el modelo en el que ha venido trabajando el gobierno central, con el fin de que los funcionarios de la Academia de Bomberos estén capacitados y puedan hacerle frente a cualquier emergencia. Cada día nos venimos fortaleciendo más para brindar una mayor atención a lo que es la población y a la manera de atender a una persona o a la población, pues, lo hacemos de una manera mejor, con mejores técnicas y todo el trabajo se realiza bien. Con cámara de Jorge Olivares, Baracrónica TN8, les informó Alejandra Palacios. Gracias.